Hola Fátima, buenas tardes, un saludo para ti y para los que se conectan a esta hora a Latina Noticias Mediodía. Negó ser parte de una organización criminal, pero se acogió al silencio. Así fue la diligencia fiscal en la que participó esta mañana el presidente Castillo. Fátima, ya lo adelantaba su abogado Benji Espinosa. Tuvo un primer momento el presidente donde hizo una manifestación, hizo una declaración, pero después no respondió a las preguntas hechas por los fiscales que investigan los actos de corrupción. Una mañana donde el presidente Castillo por segunda vez decidió dirigirse a pie a la fiscalía y quizá también convertir en un momento político esta diligencia fiscal. No faltaron las portátiles, vamos a ver algunas imágenes que quizá no se han visto todavía. Esa toma de las portátiles es clara, simpatizantes y opositores de Pedro Castillo le pusieron un poco el marco político a esta diligencia fiscal. Te voy a decir que es curioso porque anoche el abogado dijo que no iba a acudir al ministerio, que era un capricho la decisión desde la fiscalía. Y esta mañana para los medios que se encontraban afuera de Palacio fue sorpresivo la salida, pero había gente que parecía así estaba notificada, que tenía hasta carteles preparados. Sí, todo muy bien coordinado desde los simpatizantes y desde los opositores que también se dieron encuentro en la cuadra 5 de la avenida bancaria donde está la sede del ministerio público. Bien lo decías, finalmente de alguna manera el presidente no pudo torcer la voluntad de la fiscal de la nación. Habíamos entrado en alguna situación de tensiones por saber dónde iba finalmente Pedro Castillo a declarar si lo hacía en Palacio de Gobierno invitado o con los fiscales invitados a tomarle la declaración a Palacio de Gobierno o si lo hacía en la fiscalía. Bueno, el presidente ante una negativa clara desde la fiscalía de la nación dijo entonces voy. Y aprovechó, te decía, para convertir en un momento político toda esta caminata desde Palacio de Gobierno hasta la avenida bancaria. ¿Te parece si vemos el trayecto que hizo el presidente? Dame esa imagen de nuevo para poder comentarla. Es así como Pedro Castillo salió en medio de cierto alboroto saludando a la gente, flanqueado por sus dos abogados, el doctor Espinosa y el doctor Pachas. Pero mira este momento, ¿no? No le tomó más de 15 minutos todo el trayecto, pero sin duda alguna muchísima presencia policial para que nada se salga de control, Fátima. ¿Cómo viste esa caminata del jefe? Me parece curioso, la vez anterior que decidió ir también fue caminando, probablemente buscando un poco un baño de popularidad, pero quizá, no sé, inobservando que se trata de que acude al Ministerio Público, me miedo de que no tiene solo una, sino hasta cinco investigaciones, lamentablemente, mientras que cumple funciones, investigaciones además no antojadizas, vamos a tener seguramente la declaración del presidente cuando hace comentario respecto de que son casos mediáticos, pero hay disposiciones fiscales de cada uno de los casos. Sí, de todas maneras es algo que está empezando, digamos, este gran tema que es una investigación fiscal que ya nos decían algunos expertos, un juicio puede durar hasta siete, ocho años en el país, ¿no? Es un proceso larguísimo, pero lo que hemos tenido hoy es miles de cámaras, miles de lentes captando al presidente, una imagen de dron desde dentro de la fiscalía, imágenes de celulares. Por supuesto que Pedro Castillo calculó bien, digamos, que iba a ser el personaje de la noticia caminando desde Palacio de Gobierno hasta la fiscalía. Quiso hacerlo incluso más grande, ¿no? Pero mira qué pasó al regreso, porque una hora y cuarenta, más o menos después de que el presidente escuche, sin responder las preguntas que le hicieron los fiscales, regresó a Palacio de Gobierno y decidió atender a los periodistas. Allí, Fátima, primero, lo negó todo, ¿no? El presidente dijo que no forma parte de una organización criminal como haciendo un resumen de lo que le dijo a la fiscal de la Nación. Vamos a escuchar esta declaración del presidente. ¿Cuántas veces me convoca y me la tengo que ir? Primero, a decir que no soy parte y no formo ninguna red criminal. Eso le he dicho el día de hoy a la fiscal de la Nación. Y le he dicho que voy a demostrar en cualquier espacio aquí, allá y donde sea, mi inocencia. Yo no cometí a nadie, a nadie he robado, a nadie he matado. Ok, sí, escuchamos estas declaraciones del presidente, Santiago. Pero sí sería importante que responda a las preguntas, ¿no? Porque varios de los casos que se investigan giran sobre personas muy cercanas a él y no hablo de funcionarios o exfuncionarios, sino de familiares, ya. Ni siquiera el sobrino, también la hija o la cuñada que fue criada como hija. Pero según lo que manifestó su abogado, se iba a acoger el derecho a guardar silencio y sobre detalles, preguntas, repreguntas, no hay respuestas. Claro, según el abogado, el presidente más adelante tendrá otro nivel de colaboración, ¿no? Claro, mientras la presidenta del Congreso le dice, presidente, no responder no es colaborar, el abogado, y mira cómo aquí se ponen, digamos, las miradas en torno a un caso legal, el abogado del presidente dice colaboración sin sometimiento. Es decir, hay tensiones, es una investigación, es quizá la investigación más importante del país en la medida que implica al funcionario más importante del país. En funciones, como dices tú, pero hay una situación allí desde los abogados del presidente no cediendo ni un milímetro a la fiscalía, que también, lo venimos diciendo hace días, hizo el acelerador con todas esas situaciones. Uno se pregunta, ¿por qué no responder? ¿Piensa que va a decir alguna contradicción? ¿Acaso algo tan supuestamente sencillo? Colaborar con la justicia, sobre todo porque el presidente se ha pasado muchas oportunidades diciendo que va a responder ante el público las sesiones descentralizadas del Consejo de Ministros, o esas sesiones que algunos dicen que no eran así Consejo de Ministros. Él decía, llámenme, yo voy a colaborar, yo voy a responder. Cuando hayan indicios, yo voy a dar la cara, o yo mismo voy a sancionar, salir, etcétera. Pero el momento de responder se guarda silencio y eso es lo que para algunos se lee como una incoherencia del discurso con los hechos. Sí, para el presidente, de hecho, hoy fue importante dejar en claro, y lo declaraba así a los periodistas, en una improvisada y caótica conferencia de prensa, hay que decirlo. Este gobierno no se acostumbra a organizar declaraciones mejor cuidadas del jefe de Estado, sino que termina generando espacios para el desorden, para el caos. Para llamar la atención también. Claro, y donde quizás es muy difícil interpretar o leer bien las declaraciones del jefe de Estado en medio de gritos, en medio de portátiles, en medio de una extremada presencia policial que no permite una pregunta y respuesta de periodistas como podría ser en la tranquilidad de una conferencia de prensa que el presidente Castillo no está acostumbrado a dar y que desde Palacio de Gobierno no parece, digamos, para ellos ser importante el orden de las declaraciones del presidente, ¿no? Pero a lo que preguntabas, efectivamente, desde la defensa legal del presidente Castillo, no solo están queriendo hacer estas situaciones de acogerse al silencio, ¿no? No, sino también hay una oposición a la propia investigación. Lo que hemos visto es que los abogados del presidente están en contra de que el presidente sea investigado. Y allí es donde se genera, digamos, esto que podría ser ganar un poco de tiempo para ver qué dice finalmente el Poder Judicial, ¿no? Los abogados del presidente están de medida legal en medida legal intentando tumbarse esta investigación que ellos consideran que no tiene lugar, pero que ya hemos visto que según la interpretación, primero del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y después de esta fiscal de la Nación, sí corresponde investigar al presidente. Pero aquí en esta situación hemos visto interpretaciones de un lado e interpretaciones del otro. Solo reiterar que estamos en un escenario histórico, porque nunca un presidente ha sido investigado. Entonces, es difícil calcular qué va a pasar después, porque normalmente a los presidentes o a los presidentes se les ha respetado la inmunidad con el artículo 117. Este no ha sido el caso. Tanta incertidumbre hay por este hecho bastante, digamos, único, particular, donde ya no solamente se le ha abierto una, sino varias investigaciones al presidente, que incluso lo que se ha quedado en duda es hasta qué punto puede avanzar el Ministerio Público respecto de medidas que aseguren la colaboración del presidente. Por ejemplo, impedimento de salida, no sabemos si se puede alterar una prisión preventiva, una detención preliminar, etcétera. Sobre eso se le preguntó también ayer a la fiscal de la Nación, Santiago. Sí, exactamente. Y aquí entramos en este espacio de donde no podemos. Es muy difícil calcular por qué hay esta situación de vacíos legales, ¿no? Ayer se le preguntaba a la fiscal de la Nación si podía haber una medida de conminar al presidente a declarar si es que se negara o quizá dictar una detención preliminar. Y la verdad es que la fiscal no dijo ni sí ni no. Simplemente dijo, tenemos que interpretar la Constitución. Pero eso no te anticipa que incluso no puedan venir medidas más fuertes en contra del presidente. Estamos en un escenario, reitero, que no hemos visto antes. No tenemos un margen de comparación para ver qué harán de ahora en adelante los administradores de justicia, en este caso la fiscalía, ¿no? En una situación bastante delicada, porque claro, hablamos del presidente de la República que tiene ciertas prerrogativas en el sentido de que tiene el más alto cargo de la Nación, pero además en una circunstancia aún más seria en el sentido de que quien le sucede en el cargo finalmente también está siendo investigada por el Congreso de la República con la posibilidad de una inhabilitación. Sí, hay todo un tema legal, digamos, de cierta inestabilidad, no solo en el cargo del presidente, sino en el de la vicepresidenta, y eso se define en el Congreso. Pero mira, Fátima, el presidente no solo tiene una agenda cargadísima en el tema de sus líos judiciales.